¡Hola, hola! Hoy voy a preparar hígado encebollado, espero les guste y estos son los ingredientes. Dos pequeños trozos de bistec de res, es menos de una libra. Siempre me ha gustado prepararlo de esta manera, creo que le da un extra al guiso. Es tres libras de hígado de res, una cebolla y media, dos chiles anaheim, sazonador, el que sea de su preferencia, perejil, sal de ajo, pimienta, comino y sal al gusto. Y ahora vamos a la receta. La cebolla la parto de esta manera. Sigo con el chile, primero le corto el rabito y trato de retirar todas las semillas. Si no quiere que su guiso quede enchiloso, le puede retirar las penas. Voy a ablandar el bistec antes de ponerlo a marinar. Aquí tengo los bistecs ablandados, voy a tratar de que los trozos no vayan muy grandes, que sean de tamaño regular. El hígado aclaro está perfectamente bien lavado, al igual que la carne. Yo lo compré limpio, sin piel, pero en caso de que la tuviera, la tendría que remover. Aquí tengo el hígado y la carne ya troceados. Les agrego la sal, la pimienta, la sal de ajo, el perejil, muy poquito comino. Recuerden que es un sabor muy fuerte, tenemos que tener mucho cuidado con la cantidad. Y por último el sazonador. Lo voy a mezclar muy muy bien para llevarlo a cocinar. Tengo la sartén precalentada, ahora le pongo un poco de aceite y agrego el hígado y la carne. No lo dejo marinando, en cuanto lo sazono lo comienzo a cocinar. Lo revuelvo y lo dejo a fuego medio por alrededor de 20 minutos, para luego agregarle el chile. Lo tenemos que dejar tapado para que no se seque. Después de 20 minutos, lo reviso y creo que le falta un poco, así es que le doy 10 minutos más. El hígado debe quedar bien blandito para poder agregarle las verduras. Después de 10 minutos, el hígado ya está perfectamente bien cocinado, ya está blandito. En este momento le voy a agregar el chile. Lo agrego y lo dejo cocinando por un par de minutos. Créanme que el chile le da un sabor exquisito a este gusto. Muy muy rico. Y por último, voy a agregar la cebolla y la voy a dejar cocinando igual por un par de minutos. La cantidad de cebolla es al gusto. A mí me gusta que lleve bastante, bastante cebollita. La voy a mezclar muy muy bien, la voy a cubrir y la dejo, como dije, por un par de minutos. Me gusta que la cebolla no quede tan, tan cocida. Quedó riquísimo. El hígado está bien, bien blandito. Lo voy a apagar, lo cubro y listo. Y es así como queda este delicioso hígado encebollado. Espero les haya gustado. Y si es así, no olviden suscribirse para seguir subiendo más recetas. Muchísimas gracias por ver mi video. Hasta pronto. Bye, bye.